Hola chicas, en este siguiente ejercicio vamos a hacer el fondue. Este fondue ya lo hemos hecho en clase, así que ya lo sabéis, se hace de los dos lados. Se comienza con la mano izquierda a la barra y luego damos vuelta para hacerlo del otro lado. La música va en conjunto. Ahora recordad que son varios ejercicios en uno. Es un developé, un fondue, plié, chassé y también está el pas de boulé. Vamos a marcar el ejercicio. Preparación, dos, tres, cuatro. Vamos a hacerlo sin el cordebré. De mi plié, estiro a terre, tocando el suelo. De mi plié fondue, regreso quinta. Fondue detrás, uno, estiro. De mi plié, quinta posición. De mi plié, primero maniando el brazo, uno. Ahora a pasé, estiro, tres, cuatro. De mi plié, pa, de boulé, plié. Ya sé. Comenzaré en el otro lado. Fondue, stretch, fondue, quinta posición. De mi plié, pulé detrás, estiro, estirando el pecho. De mi plié, fundue, developé. Uno, dos, estiro, tres y cuatro. Y de mi plié, pulé, pie detrás, pa, de mi plié, primera. Estiro, y bracitos. Muchas gracias.